Las provincias hermanas de Corrientes, de Misiones, de Chaco, de Formosa, han sufrido inundaciones, han sufrido lluvias, por eso queremos anunciar beneficios para esas provincias. Lo que estamos anunciando es que para estos sectores se va un suplemento excepcional por única vez para los jubilados y pensionados, también para los veteranos de guerras de Malvinas y pensiones no contributivas de 5.514 pesos en dos cuotas. También se duplica el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo por el término de 3 meses, pasando de 644 pesos por mes a 1.288 pesos por mes. Se duplica también la prestación por desempleo por 3 meses y también el tema de las asignaciones familiares, también se duplica el monto el monto de Progresar que pasa de 600 a 1.200 pesos durante 3 meses y esto implica a más de 14.000 beneficiarios en las 4 provincias argentinas. Bueno, hoy, primero de julio, primero de julio que se cumplen exactamente 40 años de, es un lugar común, pero sí hay que decirlo, la desaparición física del general Perón. Y también dentro de unos días, el 3 de julio para ser más precisos, también se cumplirán 81 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen. Por esas casualidades también hoy, primero de julio, moría o se suicidaba, para ser más precisos, Leandro N. Alem en el Club del Progreso. Yo quiero recordar a estos hombres que como recién lo decía este corto, líderes, los dos grandes líderes populares, una continuidad histórica y no voy a hablar ni de radicalismo ni de justicialismo, voy a hablar de irigoyenismo y de peronismo. Yo decía que por qué tenemos que recordar a los grandes hombres en el día de su muerte. Y la verdad que Perón debe haber sido grande en serio, porque a Perón se lo recuerda mucho más el 17 de octubre que el primero de julio. Estos dos grandes líderes fueron hostigados por los grandes medios de comunicación y los intereses dominantes. Dice Perón, como en 1916 contra irigoyen gobernante se produce la coalición, esto lo dice Perón, como en 1916 contra irigoyen gobernante se produce la coalición de todas las fuerzas de la extranjería ideológica de izquierda a derecha, siempre en nombre de la libertad y contra la dictadura y con la política del escándalo como gran instrumento en que coinciden parlamentarios, catedráticos y la prensa toda. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, como dicen las leyendas. Pedirles que vamos a donar a la ciudad, voy a pedirle a los granaderos que por favor descubran lo que estamos, la maqueta de lo que va a ser el obelisco con la imagen similar a la que hemos ideado para el padre Mujica y también para don Hipólito irigoyen en uno y en otro extremo como custodiando el legado histórico popular del siglo XX. Así que en este primero de julio, donde recordamos a Juan Domingo Perón, donde recordamos a don Hipólito irigoyen como los dos grandes líderes populares del siglo XX, como los dos grandes jefes del movimiento nacional.